Estas son las bailarinas Hola, hola mis amigos de YouTube Hoy me encuentro aquí en el pantano de Vargas Miren, ahí ya está la escultura de nuestros héroes de la patria Y quiero mostrarles, esta es la carretera que va hacia Duitama De aquí hay ocho kilómetros hacia Duitama Y hacia allá está la carretera a Paipa Paipa, Boyacá Entonces sí, voy caminando Vamos hacia el monumento Hay que subir unas escaleras allá Para donde están las otras personas Entonces quiero compartirles estas imágenes Si les gustan mis videos Suscríbanse a mi canal Y compartan con sus amigos Para que podamos seguir viendo más videos Hasta pronto Bueno, ya caminamos Hacia acá, hacia el monumento Acá, hacia allá está la demarcación Para arriba Está el parqueadero Está la Casa Vargas Y hacia allá Está la escalera principal Esto pertenece al municipio de Paipa Y allá arriba es la Casa Museo La Casa Museo Allá es la carretera hacia Firavitova Y Isa Y el Lago de Tota Queda hacia esa carretera que va para arriba Ahí como les decía está la Casa Museo Aquí está la subestación Pantano de Vargas Allá hay arriba una capilla Hay una cancha Unas canchas de basquetbol también Y aquí tenemos que subir estas escaleras Para ir hacia el monumento Allá hay una capilla Y allá hay ventas Hay muchas ventas de ruanas y cositas Por acá Típicas de la región Ah Pero para subir allá Tengo que pagar también Porque ve ¿Eso qué es? Bueno, vamos a Quiero leerles acá la placa que hay El héroe Juan José Rondón Comandó la carga de los 14 lanceros Cuyo acto sublime se envolvió En epopeya inmortal Desde el cerro de Bolívar Se levantó Sobre su silla llanera Con su caballo En furia Y gritando en su mano La afilada Perdón Y agitando en su mano La afilada Lanza Les gritó A sus compañeros de caballería Camaradas Que sean Valientes Camaradas Los que sean valientes Síganme Porque en este momento Triunfamos Así como En las otras épocas Libertadoras En este histórico lugar Se consolidó Un acto sublime De apoyo Solidaridad Gestión Inversión Y valentía Para hacer una alianza En favor De este monumento Que hoy Alberga El eco Del aguerrido Clamor Por mantener Viva La voz Del héroe Rondón Quien nos Quien no se rindió Sin antes Haber peleado Así se evidencia Que en Paipa Hay nichos De leyenda Donde la historia No se duerme Es libertad Muy interesante Muy bonito Bueno Vamos a subir Al Al monumento Bueno Ahora sí Quiero mostrarles Vamos subiendo Acá Las escaleras Hacia arriba Hacia el monumento ¿Cuántos escalones? No sé No los conté Pero Sí No son muchos Oh Dios Esto es grande Y hay muchas personas Que vienen a ver Sí Es una vista Muy bonita Salve usted La patria Santo Dios Catorce lanceros Llegaron del lleno Comandados por Juan José Rondón Los caballos de Rondón Eran potros Eran potros Aquellos que de la pampa Corceles De irsul Irsutas Crines Largas Y rudo galopar Para luchar Traían sus pechos Por Broqueles Y toda la locura Del nervio En el Higar Hubieran 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 Bien llevado Los blancos Aquiceles De los Jinetes Moros A la Brida De Antar Si no hubieran Nacido Para atascar Laureles Mojados Por la sangre Del Arduo Batallar Un día De terrible Refriega Los llaneros La orden Escucharon de arriba los lanceros. Tras el jefe invicto lanzóse el escuadrón. Sangriento fue el esfuerzo y al fin de la pelea sobre el glorioso carro de Palas Atenea. Hermano de Diomedes apareció Rondón. Rafael Bernal Jiménez.